¡Gracias! 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 No te cuándo está, no te cuándo está No te cuándo está, en el que me dañe Yo no me subまio, no te cuándo está No te cuándo está, en el que me dañe No sé cómo fue, a ver, salido para no volver No la hago otra vez Es que las cosas se han quedado bien Me dijeron que no duermo otra vez Y ya no sé muy bien qué hacer ¡Gracias!